Hola, Luca. Hola, Javi. ¿Dónde estamos? Estamos en el río Tinto. ¿El río Tinto? ¿Dónde está el río Tinto? El río Tinto está en... bueno, ahora yo creo que estamos todavía en Huelva, pero ese río tiene que estar al otro lado de este río con el color más raro. ¿Por qué tiene ese color tan raro? Pues que ya me he entendido, tiene mucho hierro y mucho sulfo. Claro. Explícale a tu mami, ¿no? En inglés, you can explain it in English for mami. Sí, esto es un río en el que hay una mina cerca de él y hay tantos minerales y metales en este río que el NASA está usando para proveer si hay vida en el mar. ¡Wow! ¿Has escuchado? ¿Has escuchado el río? No, no, no. No he oído. No he oído. Pero todavía no he oído. Pero me lo siento como iron, ¿sí? ¿Cuánto más rápido? Me parece que el metal se oxidiza en este río. 1,000 veces más rápido que normalmente. ¡Wow! Y es un poco infortunado porque hay muchas cosas alrededor de aquí que se ve que están hecho de iron. Pero parece que también el árbol que usan se oxidiza más rápido porque es un color extraño, muy blanco. Y es un poco infortunado por el enemy Gracias por ver el video.